La carrera de la carrera, vivía desde el sueño, que me echas a bajar Camino de la rosa, camino de la rosa, camino de la rosa Cuando el sol está pegado a la rosa, cuando suena yo tanza Cuando el sol está pegado a la rosa, cuando suena yo tanza Cuando el sol está pegado, cuando suena yo tanza Cuando el sol está pegado a la rosa, cuando suena yo tanza Cuando la rosa, cuando suena yo tanza No te caigan los ojos, que el vez del amor despide No te caigan los ojos, que el vez del amor despide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!